Música 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 Gracias por tanto amor, por tanta vida Gracias por ser mi gente de la vida dormida Cuando todo va muy rápido, la vida siempre siempre De la emoción, de la vida directa en todo el mundo natural En la humanidad de tu corazón Esa legión y más de fundamental para ganar La razón, la razón, la razón, la razón, la razón, la razón La vida es mucho más sobre todo Esa es la síntesis de la virtud de la vida Y si hoy tengo el honor, el amor, la verdad Para todo este curso, para adicción Siempre dices misión, solo porque el Dios así lo dice Oh, 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 oh No se desea no salvar, cuidando de todo el mundo natural La voz es mucho más sobre todo el mundo natural La voz es mucho más sobre todo el mundo natural Y si hoy tengo el amor, la verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.